Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones en RT Noticias. Enseguida comenzamos con nuestros titulares. Mayor del caula de la policía César se entregó ante las autoridades. Capturan al cantante Paqui Cotes, que intentó agredir a su espareja. Consejeros de Juventud en Peirubar brindan respaldo a Ernesto Orozco. Alexandra Pineda quedó por fuera de la contienda electoral. Más de 3.000 candidatos se inscribieron para las elecciones en el departamento del César. Chimichagua, Manaura y La Paz en marcha con el de Amilena San Juan. Conozca la lista oficial de candidatos a la alcaldía de Bahidupar y gobernación del César. Gael Villalobos presenta su propuesta de gobierno a los cesarenses. Aspirantes a Ediles piden claridad al Partido Liberal por no entregar lista a la registraduría. Con arma blanca, asesinan a joven plateño en Bosconia. Autoridades investigan hallazgo de un cadáver en el río Guatapurí. Consternación por muerte de deportista en medio de un atraco en Valledupar. Asesinan a un hombre en San José de Oriente. La selección Colombia femenina de mayores clasificó a cuartos de final del Mundial. Isael Martínez marcó su primer gol con Atlético Bucaramanga. Carlos Pizziotti ganó cuatro medallas en Campeonato Panamericano de Patinaje. Actualízate con los hechos más importantes del día en RTA Noticias. Arrancamos las informaciones en esta emisión de RTA Noticias. Valledupar amaneció sin el servicio de agua potable. La empresa Valledupar reportó que hay inconvenientes con la prestación del servicio a raíz de la alta turbiedad que se registra en la parte alta del río Guatapurí. En los últimos meses se han recibido diferentes denuncias de muchos de los barrios de la ciudad de Valledupar, donde padecen por la falta de agua potable, entre ellos la Comuna 3, 4 y la Comuna 5. Aquí tenemos el problema del agua. Mire, el agua aquí no nos está llegando. Nosotros todos los días tenemos el problema. El agua ya en mi casa de lunes a viernes no llega. En las tardes se va todo el día arriba y no regresa sino al día siguiente. Nunca hay agua. Ahora prácticamente está llegando a las 4 de la mañana y dura media hora y enseguida se va y eso es un chorrito que arriba en los tanques no sube agua. Y esa problemática ya no es la primera vez porque ya van varias veces que el agua no es tan insistente, que Caratico se va y se va y no sube a los tanques. Muchos de los sectores llevan sin el servicio del preciado líquido hasta un mes y piden a la empresa Endupar que por favor solucionen la problemática lo antes posible, debido a que el recibo mensual llega puntual a sus hogares. Y les pedimos a los entes, alcalde, al gobernador, los que están encargados de los sectores públicos, por favor de colaborarnos en el servicio del agua. Ustedes saben que sin agua no podemos vivir y necesitamos su ayuda y su colaboración. Y que se acerquen acá y nos ayuden a minimizar y que nos tengan en cuenta esta comunidad que hemos sufrido siempre por esta problemática y más que todo los niños y nosotros acá estamos afectados. RTA Noticias se ha acercado hasta las oficinas de la empresa Endupar y no hemos recibido respuesta alguna por parte del gerente interventor o de otro funcionario. A propósito de las fallas en el servicio de agua potable, la situación que presenta la empresa Endupar, la intervención de las superservicios ha sido un verdadero problema. Más que un remedio, ha sido una grave enfermedad. Ha empeorado la situación de la empresa Endupar. Opinión RTA Noticias. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Superservicios, intervino Endupar como la verdadera solución a los problemas económicos y de prestación de servicios que registra la empresa. Tamaña mentira. Hasta ahora, la superservicios ha sido el peor remedio para la amoribunda Endupar. Tal parece que hubiese llegado con la intención de acabarla. Y lo que es peor, el gerente interventor a quien no se le conoce la voz ni mucho menos la cara, guarda silencio frente a los reclamos de la comunidad. Tampoco da la cara a los periodistas. Y peor aún, su oficina de comunicaciones no tiene comunicación directa porque no hay información oficial cuando se requiere. Así las cosas, era mejor privatizarla. Con eso, por lo menos, se garantizaría la prestación del servicio en mejores condiciones. Desde hace varios meses y tras la intervención del Gobierno Nacional a través de superservicios, Endupar no da pie con bola. El servicio de acueducto ha desmejorado sustancialmente, por no decir que casi que ni existen algunos sectores de la ciudad. Frente al tema del alcantarillado, la cosa está peor. Algunos pozos de inspección, conocidos popularmente como manjoles, están sin tapas y señalizados con ramas de árboles o llantas, muchos de ellos rebosados. Pero hay algo que sí funciona a la perfección. La expedición y entrega de las facturas, las que mensualmente llegan sin ningún retraso y sin descuento por el servicio dejado de prestar. Desde aquí, quiero retar al gerente interventor de Endupar, a quien no le conozco ni la cara ni la voz, porque nunca me ha dado una entrevista que dé la cara, que salga a explicar por qué la superservicios ha dañado el servicio de agua de la ciudad. Ahora no me venga con el cuento de las altas turbiedades. Esa es la misma excusa de todos los gerentes que han pasado por Endupar. Pero ellos, por lo menos, daban la cara y hacían falsas promesas de mejorar. Yo sé, señor gerente, cuyo nombre ni me acuerdo, que a usted no le importa la ciudad y mucho menos Endupar. Solo vino a ganarse el millonario sueldo que supera los 25 millones de pesos mensuales, pero a hacer nada por la empresa. Si no es así, déjeme por mentiroso, salga a la calle, arregle lo que está mal y salve a la empresa. Para eso lo trajeron, o por lo menos, ese fue el cuento que nos echaron. Endupar va cada día de mal en peor, o como dicen en la calle. Salimos de Guatemala para Guatepeor. Y lo más grave, no se ve solución a la vista. Cuando no es el cuento de la alta turbiedad, es el cuento de la manipulación de las válvulas. Ya ni como el hombre araña nos podemos bañar en las viviendas, porque el agua nos sube a las regaderas. Antes nos avisaban cuando se acercaban las famosas turbiedades. Ahora ni eso hacen. ¿A qué vino, señor gerente? Dígame. Tocará ante su silencio y ausencia salir con los chócoros a la calle y hacer bulla, y además realizar un gran cacerolazo frente a su gerencia para ver si así nos escucha. Quienes habitamos en esta ciudad ya estamos cansados del mal servicio de Endupar. Aunque creo que usted, señor gerente, no nos escuchará ni nos dará la cara, porque es más fácil gerenciar desde Bogotá. Esperaré sentado su respuesta para no cansarme. Hay consternación en Vallupar y el departamento del Cesar, incluso preocupación en el país, porque un deportista que vino el fin de semana a la capital del Cesar fue asesinado en plena plaza Alfonso López. En el corazón de Vallupar estaba participando en la media maratón de la capital del Cesar. La muerte del deportista Pedro Julio Rodríguez Arzuaga, de 42 años de edad, sigue causando conmoción y rechazo en la comunidad. El turista perdió la vida luego de recibir un disparo de arma de fuego en medio de un presunto atraco en Vallupar. El hecho de inseguridad que ha causado repudio en los habitantes sucedió la tarde de este sábado 5 de agosto en una tienda ubicada en inmediaciones a la plaza Alfonso López de la capital del Cesar. Allí, sujetos armados le arrebataron la vida a Reyes Arzuaga, quien se encontraba en la ciudad para competir en la media maratón Vallupar, que se desarrolló el domingo 6 de agosto. En medio de lo que sería un presunto atraco, le arrebataron sus sueños al hombre natural de Montería para hurtarle sus pertenencias, entre ellas una cadena de oro, de acuerdo al reporte oficial. Pese a que Pedro Julio, fue auxiliado por la comunidad que lo trasladaron hasta la clínica de alta complejidad para recibir ayuda médica, falleció producto de la herida. Frente a este vil asesinato, son varias voces de protestas que se han sumado mediante redes sociales, exigiéndose la herida en la captura de los presuntos homicidas. Mostrando así su solidaridad con este hecho de sangre que enluta a una familia de la víctima fatal que llegó hasta la ciudad con la ilusión de participar en la carrera atlética. La Administración Municipal y Departamental señalaron que han instado a las autoridades a reforzar la zona con presencia de uniformados. También el gobierno del Cesar anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos con el fin de obtener información sobre los presuntos homicidas, escena que quedará marcada en los corazones de sus familiares, quienes hoy sufren la pérdida irreparable de su ser querido en manos de este flagelo que ha venido azotando a la comunidad. Una verdadera emergencia se registró en la estación de servicio Livia Helena, conocido como la Bomba de Ava, allí una buceta del servicio público que opera el SIVA se incineró generando pérdidas incalculables. La emergencia pudo ocasionar una gran tragedia en la estación de servicio. Momentos de pánicos vivieron las personas que se encontraban laburando en cercanías a la estación de servicios Livia Helena, más conocida como la Bomba de Ava. Cuando una buceta del Sistema Estratégico de Transporte Público de Valledupar se incineró, bajo la mirada de muchos ciudadanos que transitaban por el lugar. El conductor nos dice que se estaba parqueando, haciendo la fila para abastecimiento de combustible, salió un fuego de la cabina y ya era demasiado tarde para el fuego de los residuos. El hecho sucedió la tarde de este martes 8 de agosto, a pocos metros de los surtidores de la estación de servicio. No obstante, Rubén Ava Carvajal dijo que tanto los trabajadores de la empresa y el cuerpo de bomberos atendieron de manera oportuna la emergencia. Un caso fortuito, no fue voluntario de ninguna de las partes. Gracias a Dios no fue tan cerca a las islas. Lo más importante es que los protocolos de seguridad fueron sacados enseguida. Todo el mundo sacó los extintores y apagaron las llamas en ese momento. No hubo nada de peligro, gracias a Dios. Por fortuna, el incendio no dejó personas lesionadas, pero la USETA sufrió pérdida total. Un cortocircuito habría generado la conflagración. Obviamente estos vehículos son movidos por el carro y lugar, se atienden normalmente, hacemos una incendia, se hace enfriamiento en la parte superior y hacemos un ataque con dos líneas. Tenemos cuatro unidades y una máquina de un galón. Hasta el momento, la gerente del CIVA Estratégico de Transporte Público de Valledupar, Catrisa Morelli, no se ha pronunciado sobre este suceso que dejó como saldo la pérdida total de uno de los vehículos del CIVA. Hay crisis en la policía del Cesar a raíz de una situación que se ha registrado por una salida de manera irregular, es decir, se escapó de la detención en que se encontraba en el comando de la policía un mayor de la policía que está vinculado a una situación legal. En las últimas horas, se conoció que el comandante del GAULA de la Policía Cesar, Mayor Andrés Montoya, quien al parecer se había fugado tras una orden de captura por presuntamente tener nexos con bandas del narcotráfico, se entregó ante las autoridades. De acuerdo a la investigación, el oficial suministraba información a las estructuras delincuenciales mientras trabajaba para la DEA y la Policía Antinarcóticos. Se pudo establecer que antes de fugarse, el mayor presuntamente estaba preso desde hace varias semanas, tras ser aparentemente denunciado por el director de la Policía Nacional, General William René Salamanca. El director de la Policía reveló mediante su cuenta de Twitter que tres mayores y un patrullero debían responder ante la justicia. Trino, que ha tomado fuerza en los últimos días y que al parecer tendría relación con la fuga de Montoya. Con dolor de patria, pero con el firme propósito de hacer de la honestidad el más importante de los lineamientos institucionales, culminamos investigación propia que compromete a tres mayores y un patrullero en actos que mansillan honor policial. Deberán responder ante la justicia, manifestó. Los otros involucrados serían el mayor Pablo Andrés Uribe Gómez, adscrito a la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, el mayor Andrés Felipe Osorio Osorio, vinculado a la Dirección de Investigación Criminal de la Interpol de la Policía Nacional y el patrullero Elquín José Tobio Casarrubia. De la misma manera, se estableció que los implicados supuestamente tenían una red nacional de apoyo desde la ciudad de Barranquilla, con el fin de que estructuras delincuenciales de Colombia y México exportarán cocaína en Centroamérica y Europa. Ahora, deberán responder por los delitos de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir agravado o falsedad de documento público, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Es de señalar que ya se habría realizado una audiencia donde los dos mayores involucrados no aceptaron cargos. Sin embargo, Montoya declaró que colaborará con la justicia. Se espera que en las próximas horas las autoridades se pronuncien oficialmente. El cantante de música vallenata Paqui Cotes sigue metido en problemas con la justicia. Ahora ha sido capturado nuevamente y se le está sindicando de la fuga de presos. En las últimas horas fue capturado el cantante de la música vallenata Juan Carlos Cotes Molinares, conocido en el mundo musical como Paqui Cotes. De acuerdo a las autoridades, el hombre fue detenido luego de una llamada de sus compañeras sentimental, quien señaló que este se encontraba en su vivienda ubicada en el barrio Altos de Confasesar con el fin de agredirla. Es de señalar que las autoridades confirmaron que este se encontraba con detención domiciliaria por el delito de violencia intrafamiliar, por lo que no podía acercarse a la mujer, a quien en un pasado había atacado. El artista, que ha sido compañero de fórmula del reconocido acordeonero Chiche Martínez, en el momento de la aprehensión intentó ponerse al procedimiento. Sin embargo, fue trasladado hasta las instalaciones de la Sijín. Ahora deberá responder por el delito de fuga de presos, siendo dejado a disposición de la Fiscalía. El Cesar elige. Nosotros informamos. Información electoral. RTA Noticias. Información confiable. Comenzamos nuestra sección Cosas de la Política para contarles qué más información política se está generando en la capital del Cesar. Usted sabe que somos información electoral, información confiable. Está con nosotros el candidato a la Alcaldía de Bayupar, Álvaro Portilla Molina. Doctor Portilla, buenas noches. Bienvenido a RTA Noticias. Buenas noches, Ubaldo. Muy buenos. Un gran saludo a todos los oyentes y televidentes de RTA Noticias. Finalmente, usted terminó inscribiéndose como candidato a la Alcaldía de Bayupar. ¿Por qué decidió hacerlo? Mira, yo represento ese 70% de la población de Bayupar que ha sido excluido tanto del sector educativo, de la inversión social, que están pasando hambre, que están inmersos en la informalidad y que están pasando muchas dificultades. Y en este sentido, todos nosotros tenemos que estar concernidos y preocupados por resolver esta problemática que nos afecta a todos. Así que, por eso estoy acá. ¿Y por qué partido se inscribió, doctor Portilla? Se llama Gente del Movimiento, un partido originario de Caldas, cuyo fundador es Mauricio Olicano, actual ministro de las TIC. Usted asegura que el trabajo lo hará frente a las necesidades que tiene la gente, pero básicamente, ¿hacia dónde apuntan los ejes centrales de su programa de gobierno inscrito en la registraduría? Bueno, mira, nosotros tenemos un gran problema en Bayupar, que no tenemos diagnóstico de ciudad y mucho menos del territorio rural que nosotros tenemos. Segundo, no hay ninguna planificación orientada a 50 años. Nosotros tenemos que desarrollarla desde la alcaldía. Tercero, tenemos que ejecutar ese presupuesto interviniendo a las comunas, organizando a las comunas de tal manera que el presupuesto sea participativo con los que habitan en las comunas. ¿Hay la posibilidad de traer inversionistas, buscar inversionistas, incluso extranjeros, para generar más empleo en la ciudad? Primero, tenemos que mejorar la malla educativa que tenemos en la ciudad. Nosotros tenemos que preparar bien a nuestros jóvenes y a los menos jóvenes en sectores educativos que tengan prioridad en el sector económico que estamos apuntalando, que es la agroindustria, turismo y economía circular. Y obviamente tenemos que buscar inversores, no solo locales, regionales y también internacionales. ¿Siente usted que es la oportunidad que tienen los vallenatos de escoger nuevas personas, nuevas caras que no sean los mismos de siempre? Es que yo represento el cambio. Yo siempre he sido un personaje social en la ciudad, no solo con la actividad de la clínica, sino con la inversión social que hemos realizado desde la clínica, tanto en el sector educativo, deportivo, cultural y medioambiental. Y yo represento ese cambio que es pensar honestamente, pensar organizadamente y tener el conocimiento que me ha proporcionado estudiar en el extranjero durante tantos años, de venir a aplicar todo ese conocimiento en la ciudad. ¿Usted es un médico reconocido en nuestra ciudad? ¿Podría darnos el diagnóstico de Valledupar? El diagnóstico es que esto está terriblemente abandonado. No ha habido inversión social en la ciudad. Y al no haber invertido en la ciudad socialmente, tenemos todas las consecuencias que es la informalidad galopante, delincuencia galopante, una ciudad totalmente destrozada en su infraestructura, los servicios públicos completamente abandonados, como ya tú me estabas comentando ahorita. Y eso se necesita de una mentalidad de trabajar para la ciudad y para los ciudadanos. Y en ese orden de ideas, la inversión se tiene que enfocar en los ciudadanos, no tanto en las construcciones civiles, sino hay que invertir en el ciudadano. Y hablando precisamente de ello, de los servicios públicos, ¿cómo mire usted la situación de la empresa en Valledupar? ¿Hay que liquidarla? ¿Hay que eliminarla? ¿Hay que privatizarla? ¿Cuál opción tiene usted? No hay que privatizar esa empresa. Esa empresa se puede y se debe salvar. Pero no salvarla para los vallenatos para volver a repetir los mismos errores. Nosotros tenemos que tener una organización corporativa para esa empresa y para todas las empresas de la ciudad de servicios públicos. Llámese aseo, hay que recuperar todas esas empresas para la ciudad. Lo mismo que el tránsito, no podemos seguir privatizando la ciudad. Tenemos que recuperarla para los ciudadanos, pero darle una organización corporativa para que puedan tener autonomía técnica y financiera. En la calle dicen que usted es una persona muy seria, que no se ríe. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué pasa eso? No, 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 no. Lo que pasa es que la ciudad no está para estarse riendo. La verdad es que hay que coger las cosas con seriedad. Los que me conocen saben que mi espíritu es caribe, que me gusta la rumba, la salsa, el vallenato, la champeta, me gusta y soy muy jocoso. Lo que pasa es que yo soy un trabajador serio y esta ciudad hay que tomársela con mucha seriedad. Y en la zona rural, hablando de cosas serias, ¿qué problema serio tiene nuestra zona rural aquí en Valledupar? Es que el problema del sector rural es que no hay sector rural. Ese es el gran problema. Ese es el abandono absoluto del Estado con esa parte tan importante que es la parte productiva de Valledupar. Valledupar son 179 kilómetros cuadrados y tenemos 20 mil de extensión de terreno absolutamente productivo y absolutamente olvidado. Y ahí recojo lo que tú dijiste ahorita. Nosotros tenemos que buscar tecnología en el extranjero. ¿Qué es tecnología en el extranjero? Tenemos que mejorar toda nuestra malla hidrográfica para proporcionar agua, no solo para el sector productivo, sino para la ciudad que está completamente abandonada. Y también tenemos que buscar ayuda tecnológica para hacer mucho más productivo nuestras tierras. Y para eso, ¿qué mejor ayuda que en los países donde yo viví, que es Bélica, Holanda, Francia, donde tengo buenas conexiones? En Valledupar hemos elegido por carreta, por caras bonitas, pero no por programas de gobierno. ¿Cómo hacer para que esta vez se liga por programas de gobierno y no por la carreta que nos echan los políticos y por caras bonitas? Bueno, gracias por lo de la cara bonita. No, no, no. Esta ciudad realmente necesita persona estructurada como lo soy yo, que muestra resultados. Yo tengo 27 años viviendo aquí en Valledupar y he sido constructor, he sido generador de empleo, he sido generador de inversión social y soy una persona que es creíble porque tú mismo me lo dices. Yo tengo toda una vida que mostrar y por eso yo tengo que decirlo a los ciudadanos de Valledupar, tiene que confiar en una persona que no llega a la alcaldía con objetivos económicos, porque yo no necesito llegar a la alcaldía a buscar financiamiento para mí o para mi familia porque nunca he dependido de la política ni lo voy a depender. Yo tengo una empresa con la cual yo vivo absolutamente confortable, pero nosotros necesitamos construir legado. ¿Qué es el legado? Dejarle a nuestros hijos un entorno superior al que nosotros recibimos. Y nosotros hemos fallado lamentablemente como generación de colombianos y de cesarense y valduparenses y es el momento de corregir una persona honesta con principios y que tiene una motivación muy profunda que es llegar a la alcaldía justamente a construir un futuro para nuestros hijos, todos los de la ciudad. 30 segundos para que nos diga por qué debe ser elegido alcalde de Valledupar. Honestidad, seriedad, organización y motivación para ser alcalde. La motivación mía, no es decir como van a buscar todos los candidatos, cómo resolver sus problemas económicos, sino cómo resolver los problemas de la ciudad. Y para eso hay que votar por Álvaro Portilla, el candidato realmente creíble y honesto que tiene esta ciudad. Álvaro Portilla Molina, doctor Portilla, muchas gracias. Muy amable, gracias por estar aquí en RT Noticias. Buenas noches. Muchas gracias a ti, Ubaldo, y sepan que yo sí sé reír. Doctor Portilla, muchas gracias. Seguimos con la información política. Elvia Milena Sanjuan, candidata a la gobernación del Cesar, sigue recorriendo el departamento mostrando su programa de gobierno. Elvia Milena Sanjuan, candidata a la gobernación del Cesar, sigue recorriendo el departamento presentando su programa de gobierno que está fundamentado en las necesidades de los cesarenses. La agenda del fin de semana inició en el municipio de Chimichagua, donde San Juan reafirmó su compromiso en seguir impulsando el progreso a través del fortalecimiento y ejecución de obras como la construcción del ramal Candelaria-Cempegua. El recorrido continuó en Manaure, donde la abogada hizo énfasis en la importancia de mejorar la calidad de la educación, brindar espacios confortables y mejorar la prestación del servicio de salud. En este aspecto, resaltó el proyecto de la construcción y dotación del Hospital de Manaure. El cierre de la agenda se dio en el municipio de La Paz, donde Elvia Milena Sanjuan también entregó propuestas para impulsar el desarrollo y mejorar la calidad de vida de los pacíficos. Hacemos una primera pausa para Comerciales de Vuelta. Les vamos a contar más noticias en esta emisión de RTA en el día de hoy. Sí, solo hay una forma de que las cosas cambien. Y sucede cuando confiamos en nuestros instintos, perseguimos nuestros sueños, superamos fronteras, límites y miedos. Enfréntate a lo desconocido. Es hora de construir un nuevo futuro. Un día soñamos con llevar educación para todos. Hoy tenemos presencia en el 93% del país, Unión Europea y Estados Unidos. Somos Universidad UNAD, educación virtual de alta calidad. Atrévete a innovar, emprender, transformar. Atrévete a más www.unad.edu.co. La siembra de los árboles es muy importante para todo el mejoramiento de nuestro ecosistema, así como para los seres vivos en general. Los árboles, ellos ayudan a capturar el CO2 y a liberar oxígeno. El proceso de siembra de árboles de la compañía Drummond se adelanta en dos vías. Una, en las áreas que fueron objetos de minería, en las cuales este año hemos sembrado alrededor de 72.000 árboles. Y otra, a través de nuestro plan de compensación forestal en las cuencas de la provincia de San Antonio. La compañía también pasa con un programa de donación de árboles para nuestros trabajadores y comunidades. El objetivo es incentivar en ellos una conciencia ecológica y así contribuir a hacer una minería con un impacto positivo en nuestra región. Los trampolines de diversión regresan a Guatapurí Plaza Comercial. Con más saltos y emoción que nunca, plazoleta de eventos, adquiere tu boleta de ingreso en el punto de atención, presentando factura de compra más 5.000 pesos en efectivo, sin presentar factura de compra 15.000 pesos en efectivo. Es obligatorio el uso de medias antideslizantes. Los trampolines están de vuelta en Guatapurí Plaza Comercial. Aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años. En este lugar, la realidad es más sincera. Tengo muchos recuerdos y cómo no, si todos los días junto a más de 700 compañeros hacemos que las despedidas sean más sanas, que los saludos se vean mejor, que los reencuentros tengan aromas y que los sueños se inicien más reales, más alegres, más bonitos y sí, más limpios. El Centro Cultural de la Música Vallenata, un símbolo de la arquitectura moderna, que brindará espacios interactivos y académicos para conocer el origen, evolución e importancia del vallenato, referente de la cultura colombiana ante el mundo. Todos los hacedores de música vallenata serán beneficiados por el Centro de Cultura de la Música Vallenata. Vamos a conservar la historia de nuestro hermoso folclore. Gobierno del Cesar, lo hacemos mejor. Lo hacemos mejor. La Clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A. Líder en atención, calidad y servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad, cerca de las zonas más turísticas, atractivas e icónicas de Valledupar. Comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados. Amplios apartamentos de tres alcobas, sala comedor, balcón estudio, cocina en ambiente abierto, alcoba y baño de servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario. Respetado empresario, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar nos invita a que de manera permanente ingrese a nuestra página web institucional www.ccvalledupar.org.co para que pueda conocer y participar acerca de toda nuestra oferta de servicios y, por supuesto, todos los programas y proyectos en ejecución para que su negocio sea más capacitado, más productivo y más informado. Igualmente, le recordamos a todos nuestros comerciantes y empresarios que no cumplieron con su obligación legal contenida en el Código de Comercio Artículo 33 de renovar su matrícula mercantil, acercarse a cualquiera de nuestras instalaciones o realizar el respectivo trámite a través de nuestra página web para de esa manera evitar cualquier tipo de requerimiento o sanción por parte de la Superintendencia de Sociedades. Clínica Erasmo Somos cioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región Asistencia con la más alta tecnología Nos caracteriza el cuidado humano Contamos con hospitalización, unidad de cuidados intensivos polivalente, imaginología, laboratorio clínico las 24 horas y cirugía, transporte asistencial básico y medicalizado Visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada Clínica Erasmo, cada paciente es diferente, nuestra clínica también El Cesar elige, nosotros informamos Información electoral RTA Noticias Información confiable Quedó lista la lista de los candidatos a la alcaldía de Valledupar Para reiterar la palabra lista, esta es la lista oficial entregada por la Registraduría Un total de 11 candidatos a la alcaldía de Valledupar y 10 a la gobernación del Cesar Son los que se inscribieron ante la Registraduría para disputar en la contienda electoral De acuerdo con el listado oficial publicado por la Registraduría Para la Administración Municipal La Puja por llegar al cargo Está entre Ernesto Orozco, Jaime González, Miguel Morales, Camilo Quirós, Álvaro Portilla Ricardo Reyes, Ricardo Vives, María Isabel Campo, Lina de Armas, Cristian José Moreno y Darlene Guevara A nivel departamental, la carrera por ocupar el puesto de gobernador o gobernadora Está entre Claudia Margarita Zuleta, Elvia Milena San Juan, Surel Hispana, Katia Ospino, Luz Eli Villalobos, José Luis Mayorca, Caled Villalobos, Antonio Sanguino y Arturo Calderón Riva de Neira Entre las novedades, llama la atención que de 10 candidatos que se inscribieron a la gobernación del Cesar El registro oficial da cuenta de 9 aspirantes y que además no aparece en el listado el nombre de Alexandra Pineda Quien se inscribió como candidata de la Colombia Humana con varios coavales En este mismo escenario no aparece Gustavo Arregocés Quien se habría inscrito por el partido Verde Oxígeno Pero quien días después manifestó a través de una misiva su renuncia a la aspiración Sorprende la inscripción de Luz Eli Villalobos Navarro por el partido demócrata colombiano Cuyo nombre aparece por primera vez entre la baraja de aspirantes En el Cesar, conforme con el listado publicado en la página oficial de la registraduría El balance da cuenta de un total de 3.370 candidatos que participarán en esta contienda electoral Distribuidos entre alcaldías, gobernación, asamblea, consejos y JAL Ernesto Orozco Durán, uno de los candidatos a la alcaldía de Vallupar Está reuniéndose con jóvenes y en diferentes sectores de la capital del Cesar Mostrando su programa de gobierno El fervor de la gente se siente cada vez que Ernesto Orozco llega a los barrios de Valledupar Estas reuniones masivas son la muestra fehaciente de que los vallenatos quieren una mejor Valledupar Actualmente las necesidades de mi barrio son unas necesidades más de sentido social Ya que los jóvenes, el consumo de sustancias psicoactivas, la delincuencia, la falta de oportunidades Tanto a nivel laboral como a nivel de estudio Néstor Orozco es la mejor opción porque es un hombre preparado, es un hombre con capacidad y es nuestro próximo alcalde Una de las cosas por las cuales estoy apoyando a Ernesto es porque considero que es una de las personas con más experiencia en estos momentos de los candidatos que mejor propuesta tiene Es una persona que de verdad ha venido de abajo, como somos nosotros, con sacrificio Y necesitamos tener un administrador de nuestros recursos en el municipio de Valledupar Una persona que demostró tener una excelente administración en lo privado y ahora lo necesitamos en lo público en nuestra administración del municipio de Valledupar Definitivamente Alexandra Pineda quedó por fuera de la contienda electoral ¿Qué fue lo que pasó? Charico Valle nos cuenta los detalles de esta situación que dejó sin aliento a Pineda Ortiz Luego de que se publicara el listado oficial de los candidatos inscritos a la gobernación del Cesar Y que el nombre de la exdiputada Alexandra Pineda no apareciera La Registraduría Nacional del Estado Civil explicó que una duplicidad de avales fue lo que dejó por fuera a la candidata alternativa De acuerdo con Tirso Cabello, delegado de la Registraduría en el Cesar Al realizar la revisión de los avales, se habría presentado una doble inscripción por cuenta de dos partidos de los ocho Que avalaban tanto a Alexandra Pineda como a la periodista Katia Ospino para la gobernación del Cesar Dos partidos, el partido Polo Democrático y Esperanza Democrática, habían inscrito dos listas distintas Y la ley prevé que la primera prevalece sobre la segunda si la segunda expresamente no se manifiesta que modifica la anterior El delegado expresó que de acuerdo a la normatividad, en este caso es válida la primera inscripción Es decir, la de Katia Ospino, quien se inscribió la mañana del sábado 29 de julio, horas antes que Pineda Quien formalizó su inscripción en la jornada de la tarde Es de mencionar que la lista a la Asamblea del Cesar del Pacto Histórico también quedó por fuera de la contienda electoral Ante esto, Alexandra Pineda manifestó que esta decisión le parece injusta y que además la Registraduría nunca le notificó el doble coaval que había en los dos partidos Precisó que se enteró por voces ajenas de la noticia y que gracias a eso logró subsanar a tiempo la situación No entiendo por qué ese mismo día no notificaron y segundo, a mí ni siquiera me notificaron el doble coaval que había de dos partidos Me enteré en los corrillos y afortunadamente porque me enteré en los corrillos fue que los subsané a tiempo Eso fue subsanado personalmente, le solicité al Polo y a Esperanza Democrática que desistieran de los coavales que habían emitido en mi nombre Y volvimos a presentar el documento de coavales con los seis partidos y el acuerdo de coalición con los partidos que hacen parte del pacto histórico Radicamos eso aquí en la Registraduría, no entendemos hoy por qué nos están notificando y nos quieren sacar de la contienda electoral que se avecina Finalmente, Pineda afirmó que tras conocer esta decisión recurrirá a las instancias pertinentes para que se aclare esta situación que según la candidata del pacto histórico sería una violación a los derechos públicos El Cesar elige, nosotros informamos Información electoral, RTA Noticias, información confiable Con gran entusiasmo los habitantes de Manaure y Codasi recibieron a Caled Villalobos durante las jornadas de visitas puerta a puerta Y reuniones masivas desarrolladas durante el fin de semana en esos municipios Allí, el candidato a la gobernación del Cesar por el partido Alianza Social Independiente presentó cada una de sus propuestas de su programa de gobierno El candidato de Así en cada recorrido manifiesta que la región requiere un alto compromiso y una alta gerencia para disminuir los índices de pobreza Y los índices de desempleo que han conducido a una invivible situación de inseguridad Lo cual pretende solucionar con la unión por el departamento del Cesar Así como lo expresa su eslogan Unidos por el Cesar Caled Villalobos anunció que visitará cada rincón del Cesar para ser pieza fundamental en los procesos de toma de decisiones Que contribuyan al crecimiento del departamento del Cesar y que beneficien a la población en condición de discapacidad diversa, adultos mayores, jóvenes y comunidad en general El Cesar elige, nosotros informamos Información electoral, RTA Noticias, información confiable A menos de tres meses para las elecciones regionales en el país Quedó establecida de manera oficial la lista de candidatos para ocupar cargos por elección popular Como gobernador, alcalde, diputado, concejal y juntas administradores locales En la bahía más linda de América, 10 candidatos inscribieron su nombre para aspirar a la alcaldía de la ciudad de Santa Marta Magdalena Ellos son Patricia Caicedo, Alfonso Luis Lastra Fuscaldo, José de Jesús Géneco Bernier, José Alfredo Ordóñez, Carlos Pinedo Cuello, Edgar Santos Romero, Uwe Ramírez Pineda, Rubén Cardona Salamanca, Jaris González Moreno y José Luis Ortega Aponte Para aspirar a la gobernación del departamento de Magdalena, postularon su nombre Mayata Paola Martínez, Frankie Lozano, Eduard Torres, Rafael Martínez, Oscar Sinit de Ángel, Marta Altaona, Abismel Padilla y Edgardo Pérez En la actualidad, Birna Johnson en Salcedo es la alcaldesa de la ciudad de Santa Marta, mientras que Carlos Caicedo dirige las arcas del departamento como gobernador Según la Registraduría del Estado Civil, el próximo 29 de octubre se elegirán en Colombia 32 gobernadores, 418 diputados, 1.102 alcaldes, 12.072 concejales y 6.513 ediles para direccionar las juntas administradoras locales Comienza la información deportiva aquí en RTA Noticias en nuestra sección RTA Sport Ya está con nosotros, Eduardo Iván, felices porque ha ganado nuestra selección y estamos en los cuartos Eduardo, ¿qué tal? Un saludo muy especial para usted, para todos nuestros televidentes Es un gusto iniciar semana informando sobre acontecimientos deportivos bastante interesantes en nuestro país histórico Lo que ha conseguido la selección Colombia Femenina de Fútbol en el Mundial de Mayores que se disputa en Nueva Zelanda Y Australia, hoy venció 1 por 0 en octavo de final a Jamaica y se clasificó a los cuartos de final Se enfrentará ahora a su similar de Inglaterra La selección Colombia Femenina de Fútbol Categoría Mayores sigue haciendo historia Las dirigidas por Nelson Abadía vencieron 1 por 0 a Jamaica y se instalaron en los cuartos de final del Mundial que se disputa en Australia y Nueva Zelanda Catalina Usme fue la autora del único tanto del juego La jugadora de América de Cali recibió en el área una asistencia de Ana María Guzmán Y después de realizar un notable control, con pierna izquierda pateó para anotar el gol de la clasificación a cuartos Además de darle el tiquete a la siguiente fase a Colombia, con su gol, Usme aumenta a 52 su cifra como máxima goleadora de la selección Colombia Femenina de Fútbol La tricolor se enfrentará el próximo sábado 12 de agosto a Inglaterra, actual campeona de Europa, a partir de las 5 y 30 de la mañana Volvemos nuevamente a hablar de fútbol porque Misael Martínez Olivella se estrenó con gol en el Atlético Bucaramanga en su tercer partido como titular en el equipo Leopardo En su tercer partido como titular con Atlético Bucaramanga, Misael Martínez Olivella anotó su primer gol con la camiseta del equipo Leopardo A pesar de haber realizado buenas actuaciones en los anteriores juegos, el goleador Vallenato no había podido anotar Este domingo frente a Jaguares en calidad de local, Bucaramanga goleó 3-0 ante su público que lo acompañó de manera masiva en el estadio Alfonso López El tanto del artillero valduparense llegó desde la vía del penal a los 40 minutos del primer tiempo Misael engañó al arquero de Jaguares tras patear el balón con dirección al palo derecho, mientras que este se lanzó al otro lado Atlético Bucaramanga es líder de la Liga Betplay, producto de 10 puntos en 4 jornadas En la próxima fecha el equipo que dirige Alexis Márquez enfrentará al Atlético Nacional en condición de visitante Aldair Gutiérrez, jugador del Deportivo Cali, estuvo en la ciudad de Valledupar en las últimas horas Dándole el último adiós a su abuelo materno, quien falleció aquí en la ciudad de Valledupar Desde RTA Noticias, le enviamos un abrazo solidario para el buen jugador nacido en la capital del Cesar A sus 75 años de edad, falleció José Alberto Toncel Cugia, abuelo del jugador vallenato Aldair Gutiérrez Toncel quien hace parte de las filas del Deportivo Cali Se conoció que el adulto mayor sufrió un paro cardíaco, el cual terminó con su vida José Alberto Toncel, padre de Silvana Toncel, madre del lateral derecho, fue compositor afiliado de Saico y padre de 8 hijos Las honras fúnebres se llevaron a cabo en la funeraria de Los Olivos mientras que su cepelio tuvo lugar en el cementerio Jardines del Ezeomo de Valledupar la tarde del lunes 7 de agosto El futbolista nacido en Valledupar disputó los últimos minutos del partido que protagonizaron Deportivo Cali y Atlético Nacional la noche del domingo que culminó igualado uno por uno Una vez terminó el juego, el deportista preparó maletas y viajó a la ciudad de Valledupar donde le dio el último adiós a su abuelo materno Gracias por todos los años que estuviste con nosotros, por tu apoyo incondicional Gracias por darme la mejor madre del mundo, te amo por siempre, abuelo Escribió Aldair Gutiérrez en sus redes sociales, lamentando el suceso Padres de familia de muchos clubes de la ciudad de Valledupar realizarán protesta en contra de la Liga de Tecondo del Departamento del Cesar la tarde de este miércoles aquí en Valledupar Es para invitarlos a todos, a toda la comunidad de Valledupar, a todos los padres, a todos los comités que asistan mañana a un plantón en la gobernación a las 3 de la tarde ¿Por qué? Porque queremos darle a conocer a toda la comunidad lo que está sucediendo dentro de la Liga de Tecondo Entonces por ese motivo estoy aquí para defender los derechos de mi hijo Saúl Segura Mi hijo está en el Club Escorpio Él es ya avanzado y estamos acá invitando a todo el pueblo de Valledupar a que asista al plantón para defender los derechos no solo de los niños que están por fuera del club de los clubes de la Liga de Tecondo sino los mismos niños que están dentro de la Liga ¿Qué está pasando? La Liga está bloqueada porque no tiene reconocimiento entonces no estamos bloqueados no solo los que estén por fuera los que están dentro de la Liga también están bloqueados ellos no pueden representar al departamento en ninguna clase de evento ¿Qué está pasando con los manejos de la Liga? Son más de 470 niños que están en aspiraciones a una medalla, a salir a representar y nada de eso es posible Lo que pedimos es que se cambien ciertas cosas para poder acceder a representar al departamento y a representar al país porque esos son los sueños de nuestros niños Bueno, yo tengo tres niños en Tecondo y están en el Club Taibet y me gustaría que en algún momento ellos pudieran realizar ese sueño de representar su departamento y de presentar al país No, una invitación masiva, cualquier persona puede asistir a la protesta sí, al plantón incluso, eso independientemente del deporte de que vaya En el cumpleaños número 99 del Junior de Barranquilla un mensaje que llamó mucho la atención fue el que posteó en sus redes sociales Juan Fernando Quintero diciendo que algún día y solos tendrán revancha refiriéndose a que posiblemente regresará al Junior de Barranquilla muchos jugadores como Sebastián Viera el Toro Arzuaga, Carlos Baca, Teófilo Gutiérrez postearon su mensaje pero llamó mucho la atención este mensaje que posteó Juan Fernando Quintero quien sale del Junior de Barranquilla y que ahora en estos momentos es nuevo jugador del Racing de Avellaneda Con eso llegamos al final de las informaciones en RTA Noticias aquí en RTA Sports pero Ubaldo sigue con más información Enseguida regresamos con más en esta emisión de RTA Noticias y al final toda la información del entretenimiento Si no pudiste aprovechar nuestras ofertas en Fruber te cuento Extendimos nuestras promociones de días verdes Y en agosto todos los días son días verdes con descuentos de hasta el 20% mucha referencia de frutas y verduras Recuerda En mi futuro y don campo todos los días son días verdes Si, solo hay una forma de que las cosas cambien y sucede cuando confiamos en nuestros instintos perseguimos nuestros sueños superamos fronteras, límites y miedos Enfréntate a lo desconocido Es hora de construir un nuevo futuro Un día soñamos con llevar educación para todos Hoy tenemos presencia en el 93% del país Unión Europea y Estados Unidos Somos Universidad UNAT Educación Virtual de Alta Calidad Atrévete a innovar Emprender, transformar Atrévete a más www.unat.edu.co Los sueños que nacen de la tierra Trumon nos hacen realidad En Trumon tenemos un firme compromiso con el país con las comunidades con el medio ambiente y con nuestros empleados porque el futuro de Colombia lo tenemos muy presente Aquí en el Colegio Confasesar Rodolfo Campos Soto el próximo 12 de agosto se llevará a cabo Expo Confasesar la vitrina de todos El evento contará con más de 100 emprendimientos 60 expositores de salud y belleza y más de 50 productores del campo que harán parte de la iniciativa Canasta de Paz liderada por la Superintendencia del Subsidio Familiar Expo Confasesar la vitrina de todos Oftalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología ofrece la super promoción del 21 al 28 de agosto 50% de descuentos en todas las consultas a los adultos mayores Reserva tu cita al Call Center 605-589-4044 Oftalmo Piñeres Clínica Oftalmológica Retina y Vitrio Visita La Paz a solo 10 minutos de Valle de Upar prueba las deliciosas almojábanas y conoce la tierra de los hermanos López y Jorge Oñate Alcaldía de La Paz somos todos Martín Zuleta Mieles El Instituto Cardiovascular del Cesar nació en el corazón de Valle de Upar para salvar vidas en la región Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar juntos por el corazón del Valle Nuestros canales de atención ahora más cerca de ti están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio Gases del Caribe estamos contigo Tú soñaste con estas obras Centro de Bienestar Animal Ecoparque Centro Sacúdete Plaza de Atanques Policía Metropolitana Parque Blanco del Barrio Sicarare Acueducto de Patillar Parque Poncho Zuleta El Gobierno de Melo Castro marca hitos de ciudad Melo Castro cumplió y si pudimos salir adelante Vamos para adelante Vamos para adelante Alcaldía de Valle de Upar Siempre adelante Señor Jaime ¿Qué me recomienda para la pelea del cabello para las uñas, denines, para la piel? Bueno, querida amiga aquí en la tienda de naturalistas donde Jaime tenemos este producto que es colágeno hidrolizado con 10.000 miligramos de colágeno hidrolizado por porción le sirve para uñas, piel y cabello pero también le ayuda en las articulaciones y los huesos es un producto completamente natural se toma una porción diaria de colágeno hidrolizado y usted rejuvenece y queda más bella de lo que está Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública preparando a las nuevas generaciones de cesarenses gracias a nuestros docentes Aducesar vela por la defensa de los docentes Cansado de no tener en qué transportarse a Supergiro Cesar llega el promocional Gira y Gana con solo enviar giros nacionales podrás ganarte una de las tres espectaculares motos NIO NX 110 TBS depositando las tirillas en los buzones que encontrarás en los puntos de Supergiros pálido desde el 20 de mayo al 31 de julio de 2023 Aplican términos y condiciones Sistema Cardenal presenta las emisoras del Sistema Cardenal en las bandas AM y FM ubicadas en cada una de las capitales y ciudades intermedias de los departamentos de nuestra costa con nuestras frecuencias cubrimos la ruta sentimental de los compositores de la música vallenata nuestra señal la pueden recibir los oyentes en cualquier lugar del mundo para las aplicaciones de Tunein Radio y Radio Garden Sistema Cardenal Y a raíz de nuestro editorial que pusimos en esta emisión al comienzo de nuestra emisión de Rata Noticias se ha pronunciado por fin hemos logrado que hable el exagente interventor de la superintendencia de servicios públicos en la empresa Endupar Pablo Jaramillo esto fue lo que nos dijo Pues vengo acá inmediatamente apenas vi la noticia a dar la cara a decirles que este es un problema que lleva muchos años como tal no podemos arreglarlo en cuatro meses hay un retraso de infraestructura de más de 30 años por falta de inversión ustedes saben que cada vez que hay una creciente del río Guatapurí arrasa sedimentos y nos toca suspender el servicio podríamos dejar el servicio pero eso implica que el agua va a llegar turbia y lo cual puede ser peor el remedio que la enfermedad entonces la solución salomónica es cerrar el agua suspender evitar que se llene de sedimentos toda la red y esperar a que la turbia baje inmediatamente ya baje la turbia en Guatapurí reiniciamos el servicio como pasó hoy a las 8 y media de la mañana la urgencia en ese momento es pagarle a los empleados no sé si ustedes saben ahí apenas llegué había un retraso en el pago de más de cuatro quincenas a los empleados de Endupar inmediatamente la misión era pagarles porque los empleados no pueden trabajar sin su sueldo se les pagó con un dinero que puso la super de servicios públicos que puso 2.850 millones de pesos con ese dinero que puso la super se le pagó esas quincenas que tenían retrasadas los empleados esto da fe a los trabajadores y inmediatamente nos pusimos al día con esas quincenas empezamos a mirar todo el tema operativo como tal en estos meses que hicimos montamos unos sistemas modernos para mejorar la dosificación de cloro unos equipos que se trajeron de Estados Unidos esto permite que se haga una optimización en la disposición de cloro además de eso buscamos bajar los gastos que se hizo se refinanciaron algunos gastos que habían los contratistas que habían se les pidieron que se bajaran los precios de los contratos el contrato de cloro por decir algo se pagaba la bala más de 7 millones y medio de cloro se bajó a 5 millones ciento y pico mil pesos y así con varios contratos el de bacterias para el tratamiento de aguas residuales se bajaron los costos el galón de bacterias se bajó también un porcentaje de más del 30% el factor también se bajaron los costos del factor el patente en un 40% más del 40% entonces ¿qué hicimos nosotros? bajar gastos hay una mujer que recibió la promesa del partido liberal de que la inscribirían como candidata a Edile en esta capital sin embargo hasta el momento esa situación está embolatada o por lo menos no podrá participar porque ya no hay manera de modificar las listas esta es su denuncia la inconformidad que tengo en estos momentos es saber qué pasó con los avales del partido liberal hasta el momento nadie nos dice nada lo que sé es lo que acaba de decir el registrador que no hay aval entonces sí me gustaría que el partido liberal como tal se pronuncie y nos envíe un oficio donde diga es verdad o es mentira si hay aval o no hay aval ya que vamos a la sede del partido liberal y todo el tiempo está cerrado y nadie nos responde los teléfonos esa es la inconformidad que tengo yo nosotros como tal iniciamos el proceso nos inscribimos ante la plataforma de Bogotá como corresponde el sábado antes pasado vinimos aquí a la registraduría hicimos nuestro reconocimiento la gente encargada del partido envió la documentación y dijo que estuviéramos a espera de esta semana pero la hora que es como tal no nos dice nada sabemos lo que dice la registraduría no hay aval no hay aval en el día de ayer me llegó un comunicado al teléfono donde dice que si hay aval pero el comunicado de hoy dice que no hay aval entonces lo que yo pretendo es que el partido liberal como tal se pronuncie y nos envíe un oficio donde diga es verdad o es mentira en estado de descomposición fallado el cuerpo de una persona en cercanías al río Guatapurí aquí en Valledupar en horas de la tarde del lunes 7 de agosto fallado el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 35 años de edad cerca al puente colgante del río Guatapurí de Valledupar el cadáver del que aún se desconoce la identidad fue encontrado en estado de descomposición por personas que departían en el sector del balneario quienes dieron aviso a las autoridades la policía judicial por su parte llegó hasta el lugar para realizar el levantamiento del cadáver asimismo iniciaron las investigaciones propias para esclarecer móviles del hecho de acuerdo a algunos testigos el cuerpo pudo haber sido lanzado al afluente por lo que miembros de la SIJIN determinarán los motivos de su fallecimiento se cumplió ayer 7 de agosto el primer año de gobierno de Gustavo Petro Rego como presidente de la República de Colombia a las calles salimos a preguntar a los vallenatos cómo califican este primer año de gobierno Liket Pérez de RT Noticias tiene los detalles Liket, buenas noches El 7 de agosto el presidente Gustavo Petro cumplió un año de su mandato en el país salimos a las calles de Valledupar a preguntarle a los vallenatos qué opinan del trabajo en ese periodo Hablando la sinceridad han habido partes negativas y partes muy positivas ¿entiendes? Lo que pasa es que al país el país quedó bastante bastante comprometido de los gobiernos anteriores ¿entiendes? Y Petro ha querido hacer las cosas lo mejor posible pero muchos obstáculos Para mí es un desastre porque hay muchas incógnitas y cosas que muchas dudas con respecto a con respecto a la parte moral ¿ya? La parte moral entonces que era en su campaña y tanto tiempo hablando de la moralidad y mire que ha sido uno de los gobiernos donde la moral ha sido más criticada entonces en eso le ha quedado debiendo al país y muchas otras cosas toda carestía inseguridad sobre todo inseguridad la inseguridad es aberrante entonces Viéndolo desde el punto de vista social sabemos que tiene una oposición que se ha convertido en persecución lo digo desde el punto de vista del conocimiento que tengo sobre la problemática de América Latina y del mundo de manera pues que yo creo que el presidente Petro está haciendo una buena labor y quiero decirle a la clase dirigente del país que por favor reflexione que si seguimos como vamos se puede volver este país en desobediencia una guerra y no queremos una guerra creemos la paz a veces la gente no la dejan trabajar y no dejan ser quien es pero a mi me parece que ha sido un buen presidente a pesar de que muchas cosas han cambiado como la gasolina pero son cosas que se verían en atraso y a él le tocó afrontarla ha habido torpedeos por parte de la política tradicional mucho torpedeos muchos obstáculos que han puesto realmente llenos de mentiras y ataques hay que esperar todavía porque un año no es el tiempo límite para juzgar a un presidente esperemos porque él tiene muchas propuestas buenas y la gente está esperanzada en el cambio pero todavía no se ha dado el cambio estamos esperando que el cambio se dé ¿cómo se da ese cambio? cumpliendo lo que él dijo en su programa de gobierno con las propuestas con los que venía diciendo así como él también criticó bastante al gobierno de Uribe y de Duque también debe de tener conciencia de que tiene que reflexionar y tratar de rescatar esas personas que votaron por él cumpliéndole con su plan de gobierno para algunos de los vallenatos el presidente Gustavo Petro ha venido haciendo bien su trabajo para otros son críticas para RTA Noticias Líquet Pérez con la cámara de José Amariz Comienza la información del entretenimiento aquí en Bayupar con noticias que tienen que ver con la polémica cantante del vallenato Ana del Castillo La bomba sexy del vallenato Ana del Castillo canceló sus últimos conciertos del fin de semana por quebrantos de salud con su garganta y esto lo dio a conocer la artista por medio de su comunicado y un video publicado en sus redes sociales Hola que tal mi gente de Sabana Larga me presento aquí porque de este medio porque me siento avergonzada apenada no tengo voz La cantante dijo por medio de el video que se sentía apenada por haber faltado a sus presentaciones pero que la salud le ha jugado una mala pasada Quisiera cantarles quiero recuperar una fecha para encontrarme con ustedes lo quiero mucho de parte de Ana del Castillo me mando un beso discúlpeme la salud me era una mala pasada Recordemos que Ana del Castillo hace poco salió de una incapacidad a causa de una laringitis aguda que presentó en su garganta a raíz de esta situación todos los fanáticos se han sentido preocupados por la salud de la cantante y están a espera de su evolución para poder verla pronto en los escenarios Hay una Marbel Vallenata una mujer que está imitando a Marbel esta gran artista de la música tecno carrilera y está participando en el gran Rally Nacional de Yo Me Llamo Una vallenata llena de vida y con la mejor disposición para obtener lo que quiere esa es Angie Abello quien se caracteriza por ser una mujer emprendedora quien a sus 26 años de edad es madre soltera Angie cuenta con un emprendimiento que inició hace 7 meses que le ha permitido sacar adelante a sus 3 hijos quienes son su mayor tesoro y que a diario la motivan a empezar cada una de sus jornadas El negocio que tengo es de arroz de pollo como lo decía también en la presentación de Yo Me Llamo y sopa lo inicié ya hace rato ya hace como unos 7 meses 8 meses y con eso es que también ayudo al sustento de la casa y con mis hijos y me siento contenta representando a Valledupar Cesar Vallenata Pura Abello participó en el famoso reality de Caracol Televisión Yo Me Llamo imitando a la cantante de música popular Marbel La mujer cuenta que participar en este programa fue uno de sus sueños cumplidos y que al enterarse de la convocatoria no dudó ni un minuto en participar Lo hice con mucho amor y le dije señor ¿cuándo voy a salir en frente de las cámaras de Caracol Televisión o de RCN señor ¿cuándo? y al día siguiente me mandan una fotico donde decía un formulario de que estaba Caracol en Valledupar Cesar en la Casa de la Cultura eso para mí fue algo espectacular porque dije ahí es donde voy a realizar mis sueños y vamos para allá vamos para adelante La cantante expresó que eligió a Marbel porque es una artista que admira y encaja en ella y la representa con mucho amor y respeto porque de verdad fue en el personaje que encajé y porque es mi artista favorita y la represento con mucho amor durante su presentación en Bogotá la respiración le jugó una mala pasada lo que no le permitió ser elegida por el jurado calificador La valduparense afirma que no ha pasado por sus mejores momentos debido a que ha recibido a través de sus redes sociales críticas pero así también ha recibido mensajes de aliento La verdad la gente está emocionada como lo estoy yo en este momento súper feliz mensajes positivos como también hay muchos negativos que eso los agarro para volverme más fuerte más valiente y el mensaje que quiero dar en el día de hoy es que tú eres una mujer empoderada tú eres una mujer que te debes amar tal cual eres no estar estresada por estereotipos porque tú puedes mujer salir adelante quiero ser collar de perlas finas para estar metido entre tus pechos quiero ser tu mero mero dueño para tener derecho a tus derechos como Duber Sneider Valero Chinchía fue identificado el hombre asesinado con arma de fuego en el parque principal del barrio La Nevada en Valledupar la noche del domingo 7 de agosto según el reporte de las autoridades sujetos que se movilizaban en un taxi le dispararon a Valero Chinchía en la cabeza pierna izquierda a la altura del hombro izquierdo y en la pierna izquierda causándole la muerte es da notar que en el hecho de sangre resultó herido Luis Miguel Pinto Montes de 22 años de edad por lo que fue trasladado hasta un centro asistencial para recibir ayuda médica dos muertos y tres heridos fue el saldo que dejó un fuerte accidente de tránsito registrado en la vía que conduce hacia los municipios de la Jagua de Ibirico y Becerril en el Cesar en el siniestro perdieron la vida Freddy Uribe Quintero y Juan Batista Negrete Molina de acuerdo a las autoridades el hecho se dio cuando dos motocicletas de placa LWJ90D y QBB80E chocaron en horas de la madrugada del domingo 6 de agosto fue asesinado con arma de fuego un hombre identificado como Andrés Camilo Tola de 30 años de edad el hecho de sangre ocurrió entre los barrios Los Cocos y Nuevo Amanecer en el municipio de Aguachica en el sur del departamento del Cesar de acuerdo a las autoridades el hoyo exiso favor dado por un sujeto armado quien sin mediar palabras le disparó ocasionándole la muerte como Camilo Andrés Carrillo Rincón fue identificado el hombre que perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la vía que del municipio del Copay conduce a Bosconia Cesar los hechos sucedieron la madrugada de este domingo 6 de agosto la víctima fatal se movilizaba en una motocicleta y fue impactado por un autobús de la empresa Copetran quedando tendido a un costado de la vía y muriendo de manera inmediata en horas de la mañana de este lunes 7 de agosto fallado el cuerpo sin vida de Elber Coronel Sánchez de 43 años de edad el hombre fue asesinado por arma de fuego en el tramo vial que del municipio de Manaure Cesar conduce al corregimiento de San José de Oriente en La Paz el hoyo exiso fue encontrado exactamente en inmediaciones del sector conocido como la Y con 5 heridas producidas por proyectil de arma de fuego en diferentes partes del rostro en inmediaciones de la finca California ubicada en el municipio de Bosconia Cesar fue asesinado un joven identificado como Hugo Antonio Trejos España de 20 años de edad de acuerdo a las autoridades el joven que era natural de Plato Magdalena fue asesinado con arma cortopuzante por un sujeto desconocido que le propinó varias puñaladas se conoció que el hoyo exiso residía en el municipio de Bosconia Cesar por cuestiones laborales hasta el lugar llegaron miembros del CTI de la fiscalía para realizar labores correspondientes a la inspección técnica del cadáver asimismo las autoridades iniciaron las averiguaciones para determinar los móviles de este hecho gracias por la sintonía volveremos mañana con más a las 6 y 30 de la tarde recuerde que puede conectarse desde cualquier parte del mundo a través de nuestros canales digitales en YouTube y en Facebook pero también estamos ampliando nuestra señal en varios municipios del Cesar y La Guajira usted repórtese a través de nuestros teléfonos y también a través de los comentarios en nuestras redes sociales gracias por la sintonía muy buenas noches a través de los comentarios